El misterio del soplar está en la acertación Hacer la voluntad de Dios hasta la última gota De nada sirve reclamar, echar la culpa a los demás Confianza es la llave que promueve el despertar Confiar en Dios Dejar que se cumpla su voluntad Y así verás, abrirse las alas de la libertad Todo tiene un porqué, por cierto es siempre algo mejor Quien se anima a creer, será los ojos sin duda El secreto es amar la vida como ella es Todo es parte del plan, pronto lo sabrás Confiar en Dios Dejar que se cumpla su voluntad Y así verás, abrirse las alas de la libertad Todo tiene un porqué, por cierto es siempre lo mejor Quien se anima a creer, será los ojos sin duda El secreto es amar la vida como ella es Todo es parte del plan, pronto lo sabrás Todo es parte del plan, pronto lo sabrás Todo es parte del plan, pronto lo sabrás Y así verás, que se cumpla su voluntad Todo esto es una bendita Y así verás, que se cumpla su voluntad Y así verás, abriste las alas de la libertad Y así verás, abriste las alas de la libertad Y así verás, abriste las alas de la libertad Y así verás, abriste las alas de la libertad Abriste las alas de la libertad Abriste las alas de la libertad